Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escucharás Dios va al frente Abriendo dominos Cortando cadenas Sacando espillas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Tú necesitas entender Cuando Dios está hablando Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Como alabanza Siempre no te alaba Si estás sufriendo alaba Si estás sufriendo alaba No importa nada Tu alabanza Tu alabanza la escuchará Y hoy para siempre Abriendo camino Cortando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alabajos Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Amaba a Dios Amaba a Dios Amaba a Dios Oh, gloria al nombre del Señor Tú fuiste hecho un adorador Tú fuiste creado un adorador Para adorar al Creador Él es digno Él es digno Él es digno De toda adoración Amaba a Dios 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 Gracias.